TV, canal setenta y uno, la tele de Querétaro, la entrevista, Radar News. Bueno, muchísimas gracias, son las ocho de la mañana con treinta minutos, una disculpa y gracias, está en esta mesa de trabajo el médico veterinario, suertecnista, Luis Enrique Guerrero Rojas, es director de protección, cuidado y control animal aquí en el gobierno municipal de Querétaro, mi querido Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Aurelio, muchísimas gracias por la invitación, saludos a ti y a tu auditorio. Gracias, como siempre, ya es que en días pasados el presidente municipal Luis Nava anunció esta segunda carrera Perrum dos mil veintidós, que se va a llevar a cabo este próximo domingo en el Parque Bicentenario, que estamos invitados todos porque además la inscripción es gratuita y obviamente habrá que cumplir con una serie de trámites, de requisitos mínimos, pero que podamos disfrutarlo también en familia, mi querido Enrique. Así es, Aurelio, como bien dices, es esta carrera dos mil veintidós que estamos invitándolos a todos y que mucha gente se ha preguntado, uh, como tuvo tanto éxito, la escuchamos por todos lados, ya no hay boletos, pero ¿qué crees? Es que sí, todavía tenemos algunos boletos y estamos el día de hoy invitándolos a toda la ciudadanía que pueda acompañarnos, que todavía está a muy buen tiempo de inscribirse y como bien dices, es una dinámica muy importante porque como es un tema de bienestar animal, a nosotros nos importa mucho que los perritos y las personas que asistan, pues cumplan con una serie de requisitos. Correcto, ¿boletos o inscripciones? ¿Cómo se hace el trámite, Enrique? Así es, es una dinámica que buscamos, que aparte de premiar a los dueños que han sido responsables con sus mascotas, que los tengan en buenas condiciones físicas, de salud, que sean sociables porque los han sacado a pasear todos los días, es muy importante y que además tengan su cuadro completo de vacunación, es decir, que también cumplan este protocolo de salud y es muy fácil, tienen que agendar a cualquiera de nuestras tres unidades que tenemos en la dirección de protección animal, tenemos la unidad de protección animal que es el 44-24, 44-24, 44-22, 44-83-35, 44-22, 24-83-35, esa es la unidad de protección animal, la unidad de protección animal, en la unidad de cuidado animal que es nuestra clínica, es el 44-22, 53-70-44 y en la unidad de control animal es el 44-25, 95-25-83. Correcto. En estas unidades, Aurelio, sacan su cita, les damos la cita, acuden con su mascota y se les hace este protocolo, que sea un buen comportamiento, o sea, social y que presenten su carnet, al sacar su cita les van a decir otra vez los requisitos. ¿Qué pasa si, obviamente, presenten su carnet, qué pasa si alguien no tiene un carnet? Y segunda, yo tengo un, ¿qué será? Un gran danés, ¿no? Así es. Un metro de altura, así en el lomo, y lo quiero llevar también a correr para que conviva con los demás perritos. Sí. Y nunca lo he sacado de la azotea de la casa. Eso sí, precisamente para eso es este protocolo, Aurelio, porque sí, mucha gente quiere participar, pero sí nunca ha sacado a su perrito, sí, es todo el extremo, pero es muy buen ejemplo, que esta gente que quiere participar, que nunca ha sacado a su perrito, pues desafortunadamente no va a poder participar, porque este tipo de perritos que no sociabilizan porque no los sacan a pasear y en todas estas situaciones, personas, pues desafortunadamente no van a poder participar porque no conviven con otras mascotas o con otras personas. Entonces es bien importante, estamos premiando a esos dueños responsables que tienen al cien a sus animales en temas de salud con sus vacunas, y además a esas personas que pasean a sus perros, que acostumbran a pasear con sus perros, a correr, entonces es un espacio para ellos. Ahora, se va a correr en el Parque Bicentenario, es este próximo domingo a las siete de la mañana, es la salida siete muy temprano, ¿no? Sí, es que buscamos eso, que precisamente no, no, no encontrar ningún estrés para el perrito por el tema del sol, sus patitas, todo eso, entonces buscamos ahorita las temperaturas pueden ser muy, muy cambiantes, entonces buscamos eso, que sea muy temprano, para que nuestros perritos rápido puedan regresar a sus casas y no estar expuestos al sol. Que si van a correr en pavimento, en cemento, o van a correr en tierra. Tiene diferentes superficies, eso es algo bien padre que nos gusta del Parque Bicentenario, tenemos desde la pista de Tartán de la unidad deportiva que tiene ahí, de ahí salimos y recorremos todo el parque, todo el parque hasta el lienzo charro, vamos a pasar por la tierra del lienzo charro, o sea, son diferentes superficies que va a estar muy padre lo que buscamos, que estos perros busquen todo este tipo de escenarios y pues todas las superficies que puedan disfrutar y que puedan vivir un día diferente nuestros perritos. El alcalde Luis Navas decía que es una actividad importante, es para hacer actividad física, familiar, familiar, y al mismo tiempo, como tú bien lo señalas, mi querido Enrique Guerrero Rojas, estoy platicando con el director de protección, cuidado y control animal del municipio de Querétaro, bueno, pues tener también una tenencia responsable de nuestras mascotas, de nuestros perrijos, mi querido Enrique, ¿no? Así es, Aurelio, esta es una de las acciones, de las tantas acciones que tiene la Dirección de Protección Animal, porque es eso lo que buscamos, generar esa conciencia y cambiar esa cultura que tenemos en el tema del bienestar animal y la tenencia responsable de mascotas, Aurelio. Entonces, eso es el objetivo principal, que la gente sepa generar ese ruido, que todos nuestros participantes sean voceros de nosotros, que nos ayuden a difundir, que las mascotas se respetan, que las mascotas sienten que hay que cuidarlas, que hay que quererlas, que hay que respetarlas. Entonces, es el objetivo principal, Aurelio, que es hacer esta difusión del bienestar animal aquí en el municipio de Querétaro. Y que va a ser particularmente en el Parque Bicentenario, que además marca la reapertura después de dos años de pandemia, pero que además anuncia que ya va a ser pet friendly, o sea que podemos llevar nuestras mascotas. Así es, Aurelio, y aprovechando que comentas este tema, sí va a ser pet friendly, pero va a ser la misma dinámica, va a tener que tener una serie de requisitos para que tu mascota pueda ingresar al parque. Igual, mascotas sociables, mascotas que sí convivan con personas y con perros. Entonces, por ahí estaremos ya compartiendo muy próximamente con las redes sociales de Servicios Públicos Municipales y del Parque Bicentenario, cuáles serán los requisitos para que tu perrito pueda ingresar. Y claro que nos interesa muchísimo que la convivencia y que la gente saque a pasar a sus mascotas, pero con mucha responsabilidad también. Bueno, también me preguntan, ¿es con Correa la entrada? Por ejemplo, ya el Parque Bicentenario tendrá que ser con Correa. Me preguntan también si ya hay, ya han dispuesto recipientes o lugares específicos para que ahí yo conozco algunos parques en donde hay también acceso para mascotas. Hay también contenedores especializados para las mascotas, para la popó. Sí, claro, por supuesto, está siendo ya totalmente adaptándose a esta nueva actividad que se va a tener ahí. Y por supuesto, ya se va a contar con todo lo necesario para que puedan estar tranquilos con sus mascotas y que todo esté ahí a la mano. ¿Cuál es el último día para inscribirse? ¿Cuándo es el último día para inscribirse? Y también me preguntan si hay cupo limitado. Me parece muy buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Sí, tenemos hasta este viernes, hasta este viernes para inscribirnos. Y si es un cupo limitado, estamos para 600 corredores y para 300 perritos. 600 corredores y solamente 300 mascotas o perritos para que también de cualquier raza, me están preguntando, también pueden llegar a correr. Esa es también muy buena pregunta, Aurelio. Siempre y cuando, puede ser cualquier raza, bueno, siempre y cuando cumpla con los requisitos. Bueno, sí tenemos algunas razas que no participan, que son las brachicéfalas, que son como el bulldog, todas las razas de bulldog, las clases de bulldog, el boxer, todas las racitas que son chatas por su fisiología, pues les impide un poco la respiración y no es muy bueno, es recomendable que corran o que los expongan a actividades físicas fuertes. O sea, ¿un shih tzu puede? No, no es recomendable y no los estamos aceptando, así como también la raza pitbull, también por su temperamento con otros animales. Entonces, son los únicos de ahí en fuera, todas las razas que puedan, que pasen nuestros protocolos, están totalmente invitadas, nada más con exclusiva, estas las brachicéfalas, los chatitos. Me hacen dos preguntas. ¿Por qué dices que es la segunda carrera Perrum 2022? ¿Por qué? Sí, porque tuvimos la primera en el 2019, que nos tuvo un exitazo, nos fue muy bien, la participación fue genial. Hay que escuchar sonrisa, que se luciera. Sí, sí, ¿verdad? Y estuvo padrísima y pues desafortunadamente la pandemia, la pandemia, dos años de pandemia. Dos años de pandemia. Dos mil veintiuno, no hubo. No hubo. Hoy se retoma, es la segunda, por eso la segunda carrera, Perrum. Perrum, sí, así es. Perrum. Perrum. Perrum, Perrum. Y luego me preguntan, oye, ¿cómo le puedo hacer para saber si mi perro es o no sociable? Porque yo tengo un hermoso mastín napolitano negro, pesa noventa kilos, pero es muy sociable. Ok, nosotros tenemos en las tres unidades de los teléfonos que les pasé, de nuestras, la unidad de protección animal, la de cuidado animal, la de control animal, tenemos nuestros médicos veterinarios, que les hacen una prueba básica de comportamiento. Y ahí ven, los colocan con otros perritos, los acercan, y este protocolo se va definiendo si es social o no, y si puede convivir. Buena pregunta, buena pregunta. ¿Se van a correr cinco y siete kilómetros? Pregunta a qué edades van a correr, categorías, y me preguntan también, ¿qué pasa si yo quiero ir a correr y no llevo perro? Excelente, sí, son cinco y siete kilómetros, son esas dos categorías, cinco y siete, cinco con y sin perro, y siete con y sin perro. Entonces, también muchísima gente, sabes que hay muchos corredores aquí en Querétaro, que no les gusta perderse ninguna carrera, entonces también están invitados, y también se han acercado mucho, y también se vale participar sin perro. Correcto. Bueno, que dijeron también que iban a entregar un kit, un kit para la carrera, que se iba a entregar o que se entregaría el sábado, dos de julio, de nueve de la mañana, cinco de la tarde, ¿dónde y cómo y en qué consiste el kit, mi querido Enrique Guerrero? Sí, por supuesto, y es algo bien padre, que además de esta entrega de los kits, Aurelio, vamos a tener una jornada de bienestar animal padrísima, va a ser en la unidad deportiva del auditorio José Fortís de Dominguez, en la parte de atrás, ahí en el campo de béisbol, en la cual, pues, invitamos a toda la gente que, pues, aunque no participe en la carrera, que quiera asistir a vacunar a sus mascotas, vamos a tener vacuna antirrábica, vamos a tener esterilizaciones, vamos a tener exhibiciones, vamos a tener adopciones bien importantes con asociaciones protectoras de animales, además de que van a estar expuestos todos nuestros patrocinadores, que son cerca de veinticinco, los cuales van a estar ahí mostrando sus productos, ofertándolos, y haciendo difusión, entonces es lo que buscamos, que también cerrar la pinza con esta jornada de bienestar animal, que aparte de que sea la entrega de los kits, también aprovechar para hacer la difusión del bienestar animal con la gente, los ciudadanos que estén cerca de la unidad, o que vengan de cualquier parte del municipio. Que sea una buena convivencia, reitero, una convivencia familiar, que sirva obviamente para la reactivación física, como ya lo señalaba también el alcalde Luis Nava Guerrero, y que al mismo tiempo pues sirva para que mantengamos una relación responsable, armoniosa, cordial, amable, afectiva, con nuestras mascotas, mi querido Enrique Guerrero. Así es, ese es lo que se busca, darles un día a nuestras mascotas, que nos demos ese día, de darles nuestro tiempo tan valioso, que luego pues con el día a día se nos olvida de, pues tenemos ahí el perrito, nos salimos a trabajar, lo dejamos todo el día en casa, entonces es un día de convivencia, de que podamos salir promoviendo los valores de la familia, el deporte, la tenencia responsable, y entonces es un día que los invitamos a todos a que aprovechen, y acuden ya sea a nuestra jornada de bienestar animal, un día antes, el sábado dos de julio, o bien el día de la carrera, ya que disfruten esta actividad que está pensada, pues en nuestros mejores amigos, los perritos. También en el parque Bicentenario, obviamente. No, en la unidad, en la deportiva, sí, en la deportiva de José Fortís de Domínguez, aquí en la corte de la auditoria, atrás de la auditoria de José Fortís Domínguez, ahí vamos a estar de nueve a cuatro de la tarde. Correcto, nada más en la jornada también de vacunación o de esterilización, ¿tienen algún costo? Es totalmente gratuito, todas las vacunas, las esterilizaciones, nada más contáctenos por favor, para generar cita en nuestras redes sociales, de servicios públicos municipales, ya sea Facebook o Twitter, ahí pueden encontrar toda la información y si alguien quiere sacar cita para esterilizar a sus mascotas, es totalmente gratuito, y estaremos este sábado 2 de julio en la unidad deportiva del auditorio José Fortís de Domínguez, para que acudan a vacunar o la gente que está buscando también adoptar, pues también que se acerque con nosotros, va a haber muchos perritos en adopción para que puedan encontrar. Me pregunta también que dónde se hace el trámite del pase azul. Excelente, ahí es en nuestras unidades, como bien saben tenemos la unidad de protección animal, la unidad de cuidado animal y la unidad de control animal, entonces ahí tienen que acudir a cualquiera de nuestras unidades con cita, con previa cita, igual si están las bases en la página del municipio de Querétaro, punto go punto MX, ahí nos pueden encontrar todas las bases y ahí viene la dirección, para que también vean cuál es la que les queda más cerca, ya sea tenemos la unidad de control animal que está en Lomas de Casablanca, y es con cita, es al cuarenta y cuatro veinticinco noventa y cinco veinticinco ochenta y tres, o bien a la UMANC, que es nuestra unidad de cuidado animal, que está acá en la avenida Paseo de la Constitución, acá por Peñuel, entre Pie de la Cuesta y Avenida Peñuelas, ahí sacar cita al cuarenta y cuatro veintidós, cincuenta y tres setenta cuarenta y cuatro, o bien la unidad de protección animal, que estamos en Carrillo Puerto, y ahí es el cuarenta y cuatro veintidós, veinticuatro ochenta y tres treinta y cinco, en cualquiera de estas tres unidades pasan por este Pase Azul, para ver si pasa en nuestro protocolo de salud y comportamiento, y podamos entregarle sus boletos. Ahora ese Pase Azul es aunque no vayamos a la carrera, ¿está bien o no? No, el Pase Azul es únicamente para la carrera. Yo dije, bueno, que siga ya como una política, yo quiero mi Pase Azul, no voy a la carrera, pero luego ya lo tengo para servir a algunos otros eventos. Claro, eso es lo que estamos buscando precisamente para los parques, para los parques Pet Friendly, para las plazas Pet Friendly, que con el Pase Azul puedan acudir, y que sepan que nuestro perro es confiable, y que pueda, y que puede socializar en cualquier plaza. Que vimos, ¿no? En un espacio, veíamos en las redes sociales de repente, un asunto en el que se salió de control, porque también muchos de nosotros no sabemos, no cuidamos, no entendemos lo que es la, pues el comportamiento, ¿no? El instinto animal. El instinto animal muchas veces, ¿no? Así es. Bueno, me preguntan finalmente dos preguntas, o me hacen dos preguntas. Si hay alguna posibilidad también para que a través de esta, de esta unidad de protección, cuidado y control animal, se puedan dormir a mascotas que ya están muy grandes, muy viejitas, me dice que tienen alguna enfermedad, si ellos mismos pueden hacerse cargo de llevarlos a incinerar, incinerar, y que, pues, que le puedan regresar las cenizas, me dice don Fernando Benítez del Rosario, ¿qué contestamos? Sí, nosotros ahorita no contamos con ese servicio de incineración, nosotros sí contamos con la eutanasia asistida, nos pueden llevar a sus mascotas, que desafortunadamente fallecieron, pero que ya están muy enfermas, y para hacerles este servicio de eutanasia asistida, nosotros ya se les aplica con nuestros doctores, y se les entrega el cadáver. Entonces ya ellos disponen... ¿De buscar la manera de incinerarlo? O de, pues, dejárnoslo también con nosotros, pero regularmente la gente se lo lleva, y ellos ya buscan dónde enterrarlo, o dónde llevarlo a incinerar. Claro. Y ustedes no incineran, ¿verdad? No, ahorita no tenemos ese servicio. ¿El servicio de eutanasia asistida cuesta? Sí, tiene un costo muy bajo, es 540 pesos, y está, pues, muy accesible para que la gente pueda acudir. Saludos, salga el amigo Enrique, me dice Leonardo Favela, de Jardines de la Hacienda, que también, que nos demos una vueltita ahí en el Parque de Jardines de la Hacienda, que mucha gente pasea sus animales. ¿Cuántos parques de perros hay en Querétaro? Ahorita tenemos 6, Aurelio, vamos creciendo, estamos ya próximos a entregar más parques, y sí, aprovechando, como decía, saludo a toda la gente de Jardines de la Hacienda, y sí, está la invitación a toda la ciudadanía, que seamos responsables con nuestras mascotas, y pasearlas con Corea, es una de las grandes problemáticas que tenemos en los parques más grandes e importantes de Querétaro, que la gente no pasea a sus mascotas con Corea. Entonces, esa es una parte muy importante. Que pasearlas con Corea. Está en la ley, Aurelio, es nuestra obligación como ciudadanos, y por más entrenada que sean nuestra mascota, es nuestra obligación tenerlas, porque podemos estar evitando cualquier accidente con otros perros, con niños, o con otras personas, y debemos de buscar esta convivencia sana. Yo llevo un, imagínate, Pastor Belga Malinois, llevo un Pastor Alemán, y un Rottweiler, ¿lo quiero llevar a correr si puedo? Por supuesto, siempre y cuando puedan, cumplan el protocolo, el protocolo de comportamiento, que sí, así es tal cual, no es una garantía, si son animales que están acostumbrados a socializar, con otras mascotas, podrán participar, pero si no, nos llevan, desafortunadamente no van a poder participar. Finalmente, ¿qué pasó con la berriga, Bulldog, que murió en el QCC? Sí, está... ¿Cómo va la denuncia? Me preguntan, ¿cómo va ese caso? ¿En qué va, en qué proceso va la denuncia? ¿Qué nos puedes decir? El tema está, ahorita en la Fiscalía, Aurelio, se levantó una, una denuncia formal, y está, con la carpeta de investigación, entonces, yo creo que, confiamos en que las autoridades, realicen su trabajo, y esperemos que se haga justicia, por este perro. Bueno, pues estaremos al pendiente, y atentos, como siempre, muy amable, gracias a una nueva cultura, que nos ayuda, que nos enseña, que nos forma, que nos genera también, de ser cariñosos, de ser respetuosos, de ser amables, con quienes están al pendiente de nosotros, independientemente de donde los tengamos. Ojalá, que les podamos ofrecer una mejor calidad de vida, y ojalá que también se convierta, en una posibilidad, para disfrutar nuestro entorno, nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida cotidiana, y que podamos también, hacer este complemento, que me parece maravilloso, además, haciendo ejercicio, y tratando de que se socialicen, los niños, se socialicen también las familias, y al mismo tiempo, con nuestras mascotas, podamos tener mejores entornos, para todos, muchas gracias Enrique, licenciado médico veterinario, sostenista, Luis Enrique Guerrero Rojas, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por el espacio, Aurelio, y gracias a todos los que nos escucharon, el día de hoy. Es director de protección, cuidado y control animal, para que se ponga en contacto, con él, aquí, en el municipio de Querétaro, ocho cuarenta y ocho, la pausa, regreso enseguida con más, aquí en Radar News, primera emisión, volvemos. 5 FM, conectando emociones, canal setenta y uno, sistema WIS, en un momento, continuamos. El Duomo, disfruten de un... Querétaro 24-7, 24 horas los 7 días de la semana, de información y música. Querétaro 24-7, sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24-7. Querétaro 24-7.